Hola a todos, soy Parra, aquí se presenta un servidor con una nueva serie para el Europol Inersalis 4. Esta vez voy a traerme con algo bastante diferente a lo que seguramente suelis estar acostumbrados. Voy a jugar con una tribu americana, concretamente con una tribu, en la actualidad sería venezolana. Con Caribe, se llama, y creo que es una serie que va a gustar mucho, no va a ser demasiado larga, probablemente serán unos cuantos capítulos. Y espero que os guste mucho, vaya, porque va a ser diferente y nunca he visto yo muchas series sobre, bueno, muchas, la verdad es que he visto bastante pocas, sobre las tribus americanas, he visto muy, muy, muy pocas tribus nómadas y creo que va a gustar bastante. Y espero que os encante esta aventura nueva que tendremos juntos. Pues ya estamos aquí de nuevo con la campaña con Caribe. Vamos a ver esta particular relación tribal. Básicamente, como ahora no hay mucho que hacer, únicamente emigrar. ¿Qué voy a emigrar a...? No sé si voy a emigrar a Zarazamona, vale, sí. Ahora os lo explicaré. Cereales. Básicamente, las naciones coloniales poseen una mecánica, que es la de las, perdón, las naciones tribales, poseen una mecánica, la llamada... La llamada migración. La migración consiste básicamente en el territorio donde se encuentra actualmente tu poblado, pues, viajar a otro que esté justo al lado. Es decir, colindando con tu aldea, bueno, más que tu aldea, con tu provincia actual. Al emigrar nos dan 50 de cada poder, de poder administrativo, de poder diplomático, de poder militar. Nuestro objetivo actualmente es llegar a Cumana, que es una provincia que es pradela. Y, además, si mal no recuerdo, Dakafé, que es un bien que es bastante mejor que el Ceklor-Celele, dan 3 de oro, poder ganar 3 de oro. Y es que estas, las de alrededor, son Sabana, por lo tanto, tienen menor desarrollo local. Dajungla ya, ni hablamos, tiene Paraná de Sor. Paraná de Sor, tiene un lanzamiento de dados, es decir, que tienen un debuff de menos 1, lancho de combater de menos 25% y, además, el desarrollo es de menos 35%, que es el peor territorio de los aquí presentes. Exactamente igual. Lo está Pantano, que es muy parecido a Jungla. Lo único que cambia es el coste de desarrollo local, que es 25%, mientras que aquí es 35%. Por lo demás, es exactamente igual. Como nuestra tecnología es muy pobre, no podemos abarcar tampoco la actual. Lo necesario es que, encima que estamos al 1, tampoco podemos llegar a pasar al siguiente nivel de tecnología administrativa. De forma que implementa una mecánica nueva, que es las ideas nativas. Son básicamente iguales que las administrativas, diplomáticas y militares, solo que te dan bonus. Simplemente, costando menos, dan bonus que son muy, muy útiles. Vamos a leerlos todos. El más importante, ahora mismo, va a ser este, que vamos a leer a continuación. Este o este. Las tradiciones migratorias. Nuestra tradición de reubicar poblaciones cuando la tierra no es fértil nos ha permitido mejorar nuestros métodos de construcción. Nos ha sacado un gran beneficio. Se aprovechamos y generalizamos nuestros nuevos métodos. Coste de construcción menos 20%. ¿Qué ocurre? Que en las provincias tenemos edificios fundamentales. Estos 6 edificios y edificios únicos. Fundamentales. Excavaciones. Más 25 a la defensa de una provincia. El Palizada. Básicamente coste muy fuerte. Irrigación. Un 50% más de dinero de impuestos. Almacén. Que aumenta el 50% más la producción. El Gran Sendero. Un edificio de carácter religioso. Que aumenta la soldadesca un 50%. Y Campo de las Tres Hermanas. Que básicamente aumenta los productos locales que produzcan tus provincias. Es decir, si yo aquí produzco café, o sea, perdón, cereales, con este edificio produciré un 50% más. Estos edificios pueden construirse cada uno en una provincia. ¿Qué ocurre con los edificios únicos? Que solo pueden construirse una vez. De igual que la provincia en la que sea. Solo se puede construir una vez. Casa fortificada. Aumenta el límite de fuerza 3, 3, 10. No 10%, no, no, no. 10 es muchísimo. Pira de fuego ceremonial. Costes de consejero menos 50%. Casa comunal. Ingreso por impuestos más 1. Y esto es muchísimo. Esto es muchísimo para lo que ganamos. Que es 0,82. Esto es muchísimo. Y sauna ceremonial. Habilidad diplomática más 1. Lo recomendable para empezar es coger siempre un edificio único. Bajo mi punto de vista. Como nuestra economía es muy débil. No podemos afrontar tener muchas tropas. Lo mejor es ir a por impuestos. Con una casa comunal. Aunque lo que puedo hacer aún no ha salido. Pero seguramente salga la misión. De ahorrar una gran fortuna. Que nos dará prestigio. Si lo cumplimos. Básicamente lo que voy a hacer es esperar. Esperar que podamos migrar. Y migrar a Kumano. Cuando llegue a Kumano. Empezaré a construir edificios. Porque esta va a ser nuestra provincia principal. Actualmente estamos en Colombia. Esta provincia. Está bien. El problema es que es exactamente. Madre mía. Ya no es inflación. Pero qué remedio. No tiene ningún efecto. Es súper gracioso. Pero no tiene ningún efecto la inflación. Ahora sí. Vamos a reducirla. Bueno. Cuánto supone un 3%. Vale. No tenemos gastos. Básicamente. Fortaleza no tenemos. Lo único que son las tropas. Costo de construcción. Un más 3%. Que cuánto es. Uno. Uno más. No es importante. La verdad que ahora mismo es muy importante. Consolver los poderes administrativos. Diplomáticos. Militar. Sobre todo el administrativo diplomático. Para las ideas nativas. Que son súper importantes para que puedas avanzar. Lo que yo quiero conseguir con esta serie es formar una auténtica nación. que sea importante y importante básicamente la principal de toda América. Para que cuando lleguen los occidentales con sus ganas de colonizar. Podremos hacerle a cara. Perdón. Podremos hacerle a frente. Y enfrentarnos con la cara. No sabemos si podemos realmente enfrentarnos militarmente. Bueno, eso ya lo veremos mucho más adelante. Y aún queda bastante. Ahora mismo lo que debemos hacer es esperar. Esperar y ver cómo nuestro dinero aumenta. Esto es el costo de los edificios fundamentales. Con los únicos no lo sé, la verdad. Pero los edificios fundamentales. Sí, con los únicos se ve igual. Cuando tú costes un edificio pero luego migras. Lo que ocurre es que pierdes el edificio. De forma que gastas 50 para absolutamente nada. Por eso ahora mismo no hay mucho que hacer. Nada más que establecer relación diplomáticas con Huysca. Y Aragua, que es nuestro rival principal. Que afortunadamente está migrando hacia abajo. Por lo que viene más en terreno a Júñola. No le va muy bien. Son nuestros rivales principales. De hecho, tenemos menos 25 rivales históricos. Son los rivales que vamos a derrotar un futuro muy cercano. Bueno, muy cercano. Un futuro próximo, diríamos. Mira, podemos invertir ya. Básicamente. Bien, le gasto a Strabois o Traboa. Ensemblando piezas de madera a una plataforma tirada a Trabois 1. Ensemblando piezas de madera a una plataforma tirada por un perro o un animal mayor. Podemos facilitar mucho el transporte de cargas pesadas y a lo largo de largas distancias. Incluso en terrenos difíciles y desiguales. Es un perro y uno es el mejor animal de cargobal. Bueno, ralentiza la migración. Es decir, puedes migrar mucho antes. Si no, no recuerdo. La verdad es que no nos vale demasiado. Porque nuestra intención es no mover uno. Porque estamos en la mejor provincia de toda la región. Que es cierto que nos da 50 de cada uno. Sí, pero el problema es que entonces no podemos construir edificios. Que nuestra prioridad principal es construir edificios. Aquí hay dos vías. Una sería ir migrando, ir avanzando en ideas, pero no poder avanzar económicamente. O llegar, volverte sedentario en una provincia en la que tenga unos buenos monos, básicamente en provincia con un terreno favorable para avanzar. Y yo, como estudiante de ciencias económicas que soy de economía, pues voy a mirar por una mayor riqueza y una mayor economía a tener en cuenta. Así que no se hable más. La segunda, ceremonia de humo. En el uso de ceremonia de pipa, si daba por dentro de nuestra gente, es una tercera, ha usado esta ceremonia del humo para ser la paz y la alianza. La veridad diplomática, más uno. Esta veridad diplomática, la veridad de la diplomacia de aquí no nos vale para nada. Porque no tenemos nadie con quien relacionarnos. Simplemente esta provincia de Alinado, que ya va a ser nuestra aliada. Aragua, que es rival, no hay nada que hablar, como mucho de cada guerra. Y esta provincia, que es tan demasiado lejos como para poder tenerlas en cuenta. Por dentro de aquí ya están en guerra. Parece la bandera del orgullo, vaya. Mira qué curioso. Míralo. Un regalo de Estado. Guau, genial. Genial, genial. Bueno, como ya diciendo, diplomacia comercial, nuestros tratos con nuestra gente nos van a encontrar una constante. El lenguaje de los regalos y comercios universitarios, por supuesto. Todo el mundo busca, todos los países buscan riquezas, aumentar su comercio y obtener algo a cambio. Pues vale, siempre a cambio de la que sea de relaciones diplomáticas, de lo que sea, siempre algo a cambio. Ya había sociedad materialista ya por entonces. Nos da un 50% de mejoras relaciones. No es necesario porque, por lo mismo que os he dicho antes, no hay nadie con quien tengamos que relacionarnos ahora mismo. Colo, no. Esto es importante. Migraciones de clanes. Las regiones que nos rodean están a menudo habitadas por tribus desorganizadas y aisladas. Al enterrar estos clanes y midir a la reducción de esta población en estas regiones, podemos expandir nuestra influencia a nuevos límites. Esto es muy bueno y es necesario. Pero nuestra economía no puede afrontar una colonia. Simplemente no puede. Actualmente ganamos 0,81. Y tener una nueva colonia supondría 2. Y 2, como podéis observar, no podemos abarcarlo ni muchísimo más. Por lo tanto, lo cogemos después, pero actualmente no podemos. Hojas hablantes. Esta es una constante en las cifras y militares. Lo que hace es reducir el 100% de cada una. Si podemos desarrollar un método, hojas hablantes, si podemos desarrollar un método para grabar nuestros recuerdos de manera permanente con el uso de símbolos que representan estos sonidos, como otros han hecho, podemos desarrollar enormemente nuevas habilidades para dirigir el comercio y la diplomacia. Actualmente lo necesitamos porque no tenemos tampoco dinero como para contratar. Hemos tenido un jefe bastante bueno, la verdad. No tenemos dinero como para tener varios consejeros. Así que, de hecho, no hay ninguno muy útil ahora mismo. No, la verdad es que igual pongo el de la inflación. La inflación, sí. Porque, a observar nuestra economía, lo triste que es, voy a bajar el mantenimiento del ejército ni nadie con quien vayamos a pelearnos ahora mismo. Así que, mirad, producción 0,03. Comercio 0,03. Es muy triste, es muy, muy triste. Lo único que podemos hacer es llegar y aumentar nuestros ingresos por impuestos. Y solo se consigue por aquí. Edificios, pero obviamente hasta aquí lo que queremos no vamos a construir edificios. Y va a hacer con estas. Con la de la diplomática vamos a coger la de Trabois. Es la única que encuentro realmente de utilidad ahora mismo. La de la diplomática no la necesitamos. Con lo cual no la podemos abarcarla. Para que queremos tecnología diplomática. De momento, si no, no tenemos absolutamente... Hasta que no pasen más años no podemos. Simplemente es que no podemos. 2.074. Es imposible. Así que, vale mantenerse. Así que voy a coger la realización de la migración. No es que sea excesivamente útil, ¿verdad? Porque no lo es. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco hay muchas ideas que nos valdan para lo que estamos pensando. Vamos a Cúmala. O no, vamos a probar una cosa. Puesto que he cogido la realización de migración, voy a... Migrar. Vamos a migrar a Uyapari. Nada más cincuenta. Y vamos a elegir militares. Estrociendo prestigiosos. Sociedad guerrera. El establecimiento de prestigiosos. Sociedad de guerreros. Anima a nuestros hombres. Jóvenes a nuestro mayor malentía. Compré batallos. Un 10% de moral de los ejércitos. Más 10% está muy bien. Guerra de guerrilla. Mediante el uso de golpes rabios y siglosos podemos sorprender a nuestros enemigos con la guardia bajada. Y matar a muchos de ellos antes de que tengan la oportunidad de golpes hacia nosotros. Guerra de guerrillas. Muy, muy típica del mundo hispano. Muy usada por las tropas españolas durante la invasión de Napoleón en España. En la guerra de independencia. Pues obtenemos con estas ideas militares nativas el shock más uno de shock del líder de tierra. Adocinas tribales. Para incrementar nuestro número debemos hacer prisioneros a hombres de otras tribus donde lo sea posible y adoptarlos entre nuestra propia gente. Modificación de límite de fuerza terrestre del más 33. Esto está muy bien. Está muy bien. Guerra de caminos. Mediante el estudio de la disposición de la tierra podemos saber por qué caminos nuestras tropas pueden desplazarse con seguridad y qué caminos deben evitar. Permitiéndonos minimizar nuestras pérdidas. De 90% de desgaste. Ya bien con nosotros fuimos de un tipo de desgaste. O sea que no hay necesidad de cogerlo. Y la última que es exactamente lo mismo que las demás. Al topar con nuevas tácticas y armas por parte de nuestros enemigos y demás adversarios tenemos que mantenernos siempre flexibles. Por lo que podemos integrarnos en nuestras estrategias. Básicamente voy a coger la de moral. Es la más útil. No es que no vamos a entrar en guerra actualmente. Así que... O adopciones tribales. Podemos elegir la que queramos. Voy a elegir, por ejemplo, sociedad de guerra. Me parece muy buena. Yo doy 10. Mariquita de moral. Aunque puedas coger igualmente las adopciones tribales. Y ahora vamos a las más importantes. Las administrativas. Tradiciones migratorias. Nuestra tradición de reubicar poblaciones con la tierra en la fértil nos ha permitido mejorar nuestros métodos. La construcción podemos hacerse con beneficios. Aprovechamos y finalizamos nuestros métodos. Pero 20%. La sociedad de clanes. Si los clanes dentro de nuestra sociedad asumieran cada vez un rol diferente a las ceremonias. La vida diaria podemos asegurar una mayor eficiencia en el gobierno de nuestra nación. El 25% de impuesto nacional. Esto es muy importante. Cinturones de guampo. Utilizando imágenes, cinturones de guampo y el arte para representar nuestros frutos y ceremonias sagradas. Y los grandes hitos en nuestra historia. Podemos asegurar la continuidad y estabilidad de nuestra sociedad. 1. Menos 20 al coste de estabilidad. Muy bien también. Ley de paz. Ahora mismo es innecesaria. No tenemos disturbio nacional. Estableciendo reglas que marques los caminos de nuestra gente. Y determine cómo se debe resolver los conflictos entre clanes. Y podemos conseguir una paz más duradera entre nuestro pueblo. O menor de la destrucción nacional que actualmente no tenemos ningún tipo de problema. Con rebelde. Eso es que es innecesaria. Y constitución tribal. Resarrollando roles y poderes de la gente que gobierna en nuestra nación. Podemos mejorar enormemente nuestra habilidad para gobernarnos a nosotros mismos. Menos 10% de coste de tecnología administrativa. Ahora mismo como no vamos a construir nada porque estamos migrando. A pesar de lo que he dicho al principio. Que íbamos a ser sedentarios. Ya que he cogido la idea diplomática nativa de poder migrar antes. Pues básicamente vamos a aprovecharlo. No vamos a construir edificios. Es por lo que vamos a impuestos nacionales. No vamos a construir ningún tipo de edificio mientras... Azúcar. Azúcar. Y no se puede construir edificios porque cuando tú miras pierdes los edificios. Entonces tiras 50 dólares a la basura. Básicamente. Rendimiento comercial. No vale mucho la pena la verdad. Preferiría reducción de inflación. Nuestra economía sea muy buena como para aguantarlo. Pero conforme vaya bajando irán aumentando los edificios. El comercio del orinoco. El orinoco pertenece a los caribes. Mira. El caribe. Ganamos reclamaciones. No queremos mentir o ser una importante nación. Pues podamos allá. El orinoco pertenece al caribe. Por supuesto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todo esto va a ser nuestro, por supuesto. Por supuestísimo. ¿Cuánto queda para migrar? Bien. Más ideas diplomáticas. La verdad es que ahora mismo son muy útiles. Pero bueno. Voy a coger. Por ejemplo. Colonos. La podría coger. Pero no puedo mantener colonos actualmente. Así que. Hojas hablantes. Se van desbloqueando muy pronto. Así que no os preocupéis. Lo siguiente. Vamos a parar de migrar. Y si ya os voy a cumplir lo que he dicho. Que es ir a Kumai. O a Orinoco Delta. O a Orinoco Delta. A ver. La estrategia aquí es Orinoco Delta. Su terreno es muy malo. Es pantano. Pero nos lleva a Trinidad. Podemos migrar a Trinidad. Que Trinidad, como podéis ver, es Costa. Que es mejor playera, por supuesto. Que es mejor playera. Pero, mire, de desarrollo. Diez de desarrollo. Que es muchísimo. Estas tienen cuatro de todas. No hay unas tres. Diez. Y diez es muchísimo. Diez es muchísimo. Nos vendría muy bien. Así que probablemente vayamos a Kumana o a Orinoco. Probablemente vamos a Orinoco. No, vamos. Siempre que he jugado con Caribe y no Kumana. A esta provincia venezolana. Así que iremos a Trinidad. Trinidad y Tomago. Bueno, a ver si pasa ya. Ahora será para migrar. Queda un año. Un año y... Cuatro meses. Y, perdón. Tres meses. No recuerdo cuánto. No sé si era noviembre o... Tiene un punto... Bueno, podemos prestigio. Pero, oye... Bueno, poder militar. ¿Quién no quiere ese poder militar? ¿Qué? Genial. Tenemos mucho dinero como para poder... Preocuparnos por el menos 11 este. Que va solo bajando. Como en forma de bajar aislación. Cuando tengamos bajar, quitaremos al consejero. Por supuesto. Qué bueno sería encontrarnos una provincia con oro por aquí. Tres y cuatro. Tres y cuatro, sí. Estas seis. Está muy lejos. Río grande. Estas provincias sí que son buenas. Pernambuco. Alagoas. Egipto. Bambú. Estas de interior son peor de acero. Estas de costa... Aunque barra está... Estas de... Barra está muy lejos. Tierra seca. Tierra está muy lejos. Pero estas de costa son increíbles. Porto seguro. Espíritu Santo. Santo tono. Santo tono. Estas provincias... Las de Iras son muy buenas. Pero bueno. Me ha sido lejos como para... Mirar. Que nosotros vamos andando. No vamos en bici. Ni en el avión no miramos en... En aviones. ¿Os imagináis? Subiendo al avión a... A los animales de carga y... Y todo ese plan así como... Con las plumas. Bueno, Río vaya. Por ahí toque collante. Que colgante más chulo tiene. De huesos. Bueno. Vamos a ofrecerle alianza ya... A Moispa. Genial. No es que nos va a dar mucho. Pero oye. Alguna alianza hay que tener. ¿No? Sabéis mirar a que podéis poner más de bastante tiempo hasta. Simplemente para... Pero no nos ha de mirar. Lo que es Panamá. Concretamente era Panamá. No me acuerdo si era esto. Antes. Hablo de cuando se formó la Tierra. Un poco más adelante. América no estaba unida como está ahora. Sudamérica iba por un lado. Y Centroamérica estaba unida con Norteamérica. ¿Qué ocurre? Que aquí pasaba el río. Es basado en las corrientes exactamente igual. Vamos a abrir un cómic. También ya podemos... Construcción de edificios. Pues no. Actualmente no necesitamos. Pero es la única que nos vale la verdad. No hay que hacer estabilidad. Tampoco me preocupa la estabilidad ahora mismo. Tampoco me tomo muchos beneficios que tienen en cuenta. Y ahora sí. Vamos por aducciones tribales. Más límite de guerra. Café. Dentro de tres años. Antes era cuatro. Eras tres años. Pues como estaba comentando. Panamá. Lo que es Panamá. Aquí fluían corrientes. Pero hubo aducciones volcánicas muy fuertes. Que la lava que soltaban desde el interior terrestre. Llegó a la superficie. Y se enfrió. ¿Qué ocurrió? Que al enfriarse. Formó. Se formó roca. Se formó la tierra. O sea la tierra de este tipo. Se formó. Panamá. Y fijaros si fueron grandes las dilucciones volcánicas como para formar Panamá. No sé si era un pequeño trozo. Ahora mismo no me acuerdo. No recuerdo que documental era. Pero estaba súper interesante la verdad. Me gusta mucho la historia en general. Aunque pienso que la historia de la tierra. Bueno. No lo sé. La de los hombres. La época prehistórica me resulta bastante. No tan llamativa la verdad. Bueno. Pues vamos allá. Ya tenemos el primer rival. Nos han declarado Arawak rivales. Mira. Y conforme ha bajado la inflación. Y tenemos café actualmente en esta provincia. Por lo tanto ganamos más dinero. Y por supuesto con el paso del tiempo simplemente con impuestos desarrollo. Ya ganamos dinero. Ya lo próximo será esperar. Esperar. Tres años más. O unos dos años. Y podremos migrar. A ver si encontrásemos petróleo. Lo divertido que sería petróleo. Sale de vento petróleo. Ahora ha sido encontrado petróleo en Venezuela. Vamos a. No sé. Vamos a. A explotarlo. No sé qué. Por Venezuela. O. 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 Nuestra zona. O ya. En. 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 Ahora que hablamos de petróleo. No quiero entrar en temas polémicos. En. 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 Puedo comentar. Como economista que soy. Bueno. Como futuro economista que soy. Puedo comentar que. Siempre hablan mucho del tema de Venezuela. Que lo ocurre en Venezuela. Que lo ocurre en Venezuela. Lo que ocurre en Venezuela no se trata de un problema que pueda ser de corrupción. O un problema político. Básicamente es un problema tanto diplomático. Diría yo. Como económico. Lo primero. El boom. del petróleo que tuvo Venezuela. Una lógica que aprovecha Chávez de forma que Venezuela era y es una nación denominada monoproductora, es decir, su economía, se basa en un producto, que en este caso es el petróleo. ¿Qué ocurre? Praíses árabes que lo realizaron muy muy bien, por ejemplo, el ejemplo más claro es Dubai, con el petróleo y la asa natural que obtuvo, fomentó el comercio, fomentó las relaciones, fomentó el turismo, fomentó sobre todo el turismo muchísimo, fomentó muchas cosas. ¿Qué ocurrió? Que cuando llega y baja el petróleo, como hasta ahora que está en un precio mínimo histórico, en un mínimo histórico, ¿qué ocurre? Que los países que son monoproductores de petróleo lo pasan muy mal. ¿Qué ocurre? Chávez, y luego lo admitió, no supo potenciar la economía venezolana en el sentido de si tienes mucho si ingresos por petróleo, inviértelos en otros aspectos, como por ejemplo en otro tipo de producto, yo que sé, manzanas, como yo que voy a producir en comercio, esto ya son bastante secundarios, en vez de invertirlo en otro producto, turismo, en varios, como hicieron por ejemplo los árabes, no sé en qué lo gastaría, la verdad, no lo sé, no sé si lo ha gastado en edificio, no sé si lo ha gastado, no sabemos en qué se lo ha gastado, a lo mejor en que tengan una U, porque es muy cierto que tiene, a lo mejor lo han gastado en una buena educación, en una buena salida, no lo sé, la verdad es que eso no lo sé, lo que sí que sé es que es un país monoproductor que no supo aprovechar bien esa vez, esos ingresos por petróleo para invertirlos en otros sitios de forma que ahora que el petróleo está muy barato, pues Venezuela no tiene muchos beneficios. Y bueno, lo vamos a ir dejando por aquí el primer episodio, como podéis observar esta serie de primeras es mucho más tranquila, mucho más relajada, simplemente tienes que jugar con la migración y las ideas nativas y esperar, esperar, ir acumulando riqueza para cuando encuentres el sitio donde vaya a ser sedentario la provincia perfecta, entonces gastar dinero en construir edificios únicos y fundamentales. Bueno, pues aquí se queda nuestro mundo tribal por hoy. Espero que os haya gustado esta serie que la he realizado principalmente porque es diferente, es una mecánica nueva. Las tribus nomadas es algo nuevo en el sentido de que no se suele ver, quizá porque suele ser un aburrido al principio, a lo mejor hasta otros se lo han entretenido. Quien sabe, yo mientras tanto os estaré dando la vara, así, si me aguantéis, por supuesto. Y aquí me despido, un saludo y un servidor barra, se despide y nos vemos en el siguiente capítulo. hasta pronto. Hasta pronto.